El viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pablo César García, explicó que la Red Consular de Guatemala en Estados Unidos está trasladando información a cada uno de estos jóvenes por medio de asesoría legal y que en cada consulado se cuenta con un abogado experto en el tema de migración para dar todo tipo de asesoría. El diplomático agregó que están apoyando a quienes tienen que renovar su permiso de permanencia sin que les genere ningún costo. El programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, fue creado en la administración de Barack Obama para proteger de la deportación a jóvenes que ingresaron a Estados Unidos antes de cumplir 16 años. La problemática surgió con la decisión del presidente Donald Trump que el pasado 5 de septiembre anunció la cancelación del programa de forma gradual. Nuestra embajada en Washington ha tenido acercamientos con los diferentes congresistas y senadores para conocer cuáles son las perspectivas que se tienen y qué negociaciones se pueden realizar. Según el viceministro, una de las intenciones del presidente Trump respecto al DACA es que el Congreso de ese país discuta sobre una norma que le dé vida legal a este programa. Las negociaciones para crear una ley que proteja a los más de 800 mil jóvenes que permanecen en territorio estadounidense es cada vez más viable por la participación activa de congresistas demócratas. Mientras esto se concreta, los consulados de Guatemala, El Salvador y Honduras en Estados Unidos tienen la orden de brindar ayuda y asesoría a los jóvenes que cuentan actualmente con permiso de estudiar y trabajar y que pueden verse afectados por la cancelación del programa.